Yo acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Vivir en el pecado por siempre terminó, mi Espíritu Jesús me dio. Poder maravilloso, poder, que vos sosiernos no es mi Dios. Yo siento el poder, el diario que te encontré, poder maravilloso, poder. Anduve por el mundo con un pasto en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre y tengo la esperanza, por siempre con Él estar. Poder maravilloso, poder, que vos sosiernos no es mi Dios. Yo siento el poder, el diario que te encontré, poder maravilloso, poder. Y lo dijo a Nicodemo, que al reino de los cielos nadie podía entrar. Y lo dijo a Nicodemo, que al reino de los cielos no es mi Dios. Yo siento el poder, el diario que te encontré, poder maravilloso, poder. Amén, a tu nombre.